En la calle Cabello, en pleno Palermo, ese video que además muestra la situación cuando se pelea con un grupo de trapitos que le cuidan el auto, que le piden propina, ella se niega, hay un arma blanca, alguien saca un cuchillo, esa se pelea a las trompadas y termina en una comisaría llevada por un patrullero, ella misma lo muestra, lo cuenta en Twitter y empiezan a aparecer testigos. Volvemos al video y a la pantalla, Sebas. Esta es Andrea Rincón, en este momento está discutiendo con una de las personas que estaba ahí, nos cuentan que se pelea con una chica que oficiaba de trapito, como decía Marcela, que era la novia, además le decía, yo me rompí el traste mucho tiempo para ganarme la plata, vos no me podés venir a sacar. ¿Eso lo escuchabas en el video? Eso es lo que me contaba una persona que pasó por ahí, un transeúnte, que me está contando recién cómo era la situación, ¿ves? Este es el momento. Y además se escucha el audio, se escucha, seguramente lo están escuchando ahora ustedes. Sí, sí, hay un audio ambiente, pero es un poco lejano. Exacto, porque es de este video, ¿no es cierto? Estamos formados de la carrera de frente. Este es el video, es el momento en donde Andrea Rincón se pelea con esta chica que estaba oficiando de trapito, como le dicen a Marcela, sería la novia de unas personas que se adueñan de la calle para cobrarte cualquier tipo de plata por más que vos vivas en la puerta. ¿Qué le decía la chica? Le decía, yo me rompí el traste trabajando durante mucho tiempo para ganarme la plata. Era lo que decía Andrea Rincón a esta chica que le quería a la chica trapito porque le quería sacar fortuna para estacionar el auto en la puerta de su casa. Claro, porque aparte uno me dice, ponele que vas a un evento en particular y no es tu zona, pero a los que viven ahí, todos los días me vas a cobrar por parar el auto acá. Y en este momento cuando ella le está marcando la zona, le dice, esta es mi calle. Yo te traigo, vengo con un abogado, se escucha el audio, vengo con un abogado y vas a ver quién tiene la de ganar. Cuando, no, quería contar este dato, ¿no? Cuando yo estudiaba en la Universidad de Itela, es muy cerca del estadio de River. Cuando jugaba River con algún contencante importante, era imposible estacionarte, cobraban a esta razón. Bueno, lo estoy hablando de hace seis años atrás. Los recitales saben carísimos estacionar ahí, hoy hay un Boca River. En el campo de polo suele pasar un tiempo. Igual en tu pie, inhabilitado todo. Hoy a la mañana en el noticiero con Antonio Laje, estaban hablando de 200 pesos mínimo, el estacionamiento de Universidad de Ciudad Universitaria. Cualquier evento que se genera, ¿no? Que vayan trapitos y se acomoden. De verdad, una locura. Lo pego a esto que dice Marce, que el comportamiento de Andrea, los vecinos están un poco preocupados, porque está siendo muy agresiva y todo. Yo vivo acá en pleno Palermo, que es un desastre para estacionar el trapito. Pero yo conozco los trapitos de mi cuadra, los saludo, entro con el auto, Che, sí, todo bien Martín, pasá. No, evidentemente es lo que yo te digo, el partido vuelca una cantidad de gente a la calle porque se convierte la capital en una zona irregular. Está cerrado desde la una de la tarde, o sea, para el partido Boca River. Y esto hace que mucha gente estacione a cualquier lugar, que se desbande, que hace muchas cosas que no son realmente las que suceden diariamente. Lo grave es que la gente que estaciona en la manzana del hospital, en general, es gente que va al hospital. Una zona que vos te recitás porque perteneces a la educación. Yo la transito todo el tiempo porque yo voy a trabajar ahí. Y es gente que viene al hospital. Sí, lo que pasa es que no hay zona vedada ya hoy, en cualquier lugar. No hay zona vedada, con un autito de muy lejos a alguien que tenés internado y que te cobren tarifas. Y aparece un hospital público donde va a mucha gente en condición humilde que no tiene para pagarle al trapito, o sea, que puede llegar en auto. Lo que quiero decir es que... Nosotros acá, en la parte del canal, señor Malepo. Es que se generan situaciones muy violentas de los dos lados, tanto del trapito como de uno, pero muchas veces uno también empieza la situación violenta. Que por ahí si lo hablás bien con el trapito, podés llegar a no pagarle nada, a tirarle una coca, cualquier cosa. Martín, ahora yo lo que te quiero aclarar es que yo sin ánimo de estigmatizar a Andrea, a quien conozco y a quien trato y a quien he visto entrenar muchas veces en el gimnasio. Lo que pasa es que transmito lo que me dicen los vecinos. Que estaba sacada. Que ella habitualmente se pone de esta manera cuando le sucede algo. Bueno, capaz que también se pudrió de que todos los días le quita para... Sí, ya transmito nada más. Lo que pasa es que hazte fama y, digo, en el caso de Andrea, que siempre está metida en algún quilombo, uno piensa que tal vez lo produjo ella, pero una cosa lo quita la otra. Un día de furia lo tiene cualquiera. No, y una cosa lo quita la otra. Se puede sacar en otras oportunidades y en esta inclusive, pero acá, no digo que tenía razón, pero la verdad que se la estaban atacando con un cuchillo porque no quería pagar la propina. Claro, es una locura. Si te amenazan, primero te amenazan con pegarte, después te sacan un puñal, un cuchillo. Digo, ¿cómo vas a reaccionar? Amablemente, no. Y también hay que ver si es la primera vez o la segunda o la cuarta o la décima vez que le sucede una cosa así a Andrea, que te amenacen, digo, con un cuchillo. Esto debe ocurrir siempre en esta zona, en cualquier zona. Nos pasa a todos nosotros que somos víctimas de los trapiles.